¡Muy buenas! McLean, Mora, Ryan, Luis han regresado por sorpresa y han presentado el primer single de este nuevo trabajo discográfico. La canción se llama Growing Up y es una colaboración con Ed Sheeran. Os voy a dejar el cajo en la caja de descripción. Decidme qué os parece porque a mí realmente me ha decepcionado un poquito. Me esperaba otra cosa y además la canción me recuerda demasiado a Sam Smith. No sé si os pasa a vosotros que me recuerda constantemente a Sam Smith, el estilo musical. No sé, y no me esperaba esto, la verdad, McLean, Mora, Ryan, Luis. Lo que estoy deseando ver es qué nueva música nos traen, si traen otro registro completamente diferente a este, si tienen un plan B, ya sabéis, para las fiestas de baile, un poquito más bailable, un poquito más para el verano, ¿no? Sí que es verdad que se echan falta también, pues bueno, canciones baladas, ¿no? Sobre todo últimamente no están teniendo mucho éxito las canciones más medios tiempos o baladas. Pero, no sé, me he esperado otra cosa, me he esperado otra cosa. Creo que deberían haber esperado otro camino. Personalmente, no me ha gustado. Eso sí, ellos siguen trabajando en este nuevo trabajo de discográfico que pretende poderse a la venta a finales de este año. Ya os hablamos aquí en Pop News acerca del nuevo disco de McLean, Ryan, Luis. Así que te voy a dejar acá abajo el vídeo en el que adelantamos la información de que regresarán este mismo año. Así que no era tan sorpresa si es que llevas un tiempo suscrito a Pop News. Ya sabes que para ser informado de todo lo que venga surgiendo acerca de McLean, Ryan, Luis, te aconsejo que te suscribas. Ya sabes la fecha del disco, cuándo se abonera la venta, la portada, el contenido, colaboraciones. Decían que a lo mejor iba a colar este disco con más estrellas. Todo esto te voy a aconsejar que te suscribas, evidentemente. ¿Dónde te vas a enterar si no? También te voy a dejar aquí abajo, como he dicho, las últimas afirmaciones acerca del nuevo disco de McLean, Ryan, Luis, que vimos aquí en Pop News. Y también las redes sociales a las cuales nos podéis seguir para estar completamente conectados a Pop News. Y ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.